Ay, 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 que hace baby Yeah, yeah, como te lo explico Si no quiero hablar ya de esto ni aquello El problema es mío, el corazón está frío Como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, jangue con la mami Hasta que Romo se salga por los poros Estoy en la mía, y en todos los días Debiste hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Yo es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo, muchos lo prefieren así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa Es porque no puedo amarte Es que ya he cumplido, me he usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme 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 Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío e inocente Es mi corazón que está frío e inocente Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme